¿Qué es la Universidad Católica del Norte? La Universidad Católica como docente inicia en el año 1986 cuando egresé de la normal de señoritas de embigado y he trabajado tanto en la básica primaria, secundaria y hace menos unos 6-7 años a nivel universitario. En la actualidad construyo el módulo de constitución política y su principal objetivo es desarrollar en los estudiantes las competencias que les permita convertirse en ciudadanos ejemplares, que conozcan y respeten los derechos que consagra la misma constitución, también brindándole las herramientas que les permitan participar de la toma de decisiones del Estado.